¡Suscríbete! 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 Y conquista mi amor 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 En el febrero, donde se te verá, no soy el que te riega mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Apoyo la luz blanca Caridito, caridito Tu perdido no te gasta Su cabeza que me apreció, dice mil pesos varía Aguerritora con marca, y temido del gobierno Los rurales me temían, como si fuera veneno En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Lo llevaron a palacio, policías y federales Su pobre madre, lloran No va a ser los del Señor Si me dieran mi gran hijo Y cení con sostenida Ya no llores, madrecita 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 No sé qué palabra me estoy acordando, con amor y sin la visita, no me estés acordando, te decidas que todo, con un mar, me estoy parando, esa noche con la luna, y mañana con el sol, me van a quitar la vida, su amor, amor de Dios, ya con esta me despido, pero les dejo una carta, para que sigan cantando, el corrido de Juana, en el pueblo donde vivo, hay un hombre que no se, una carta, una puesta, cato de hipo, las fuerzas se le pegan, ay Diosito que no se, cabeza en la esposa, padeco de día, de luna, en el pueblo donde vivo, hay un hombre que no se, En mil millones de años me giraron, me conectaron los guíos, me contaba más de tres. A mi me quedó el vino, no supo qué pasó, con la banda que me puse, hasta mi casa voló. Me escutó, me dijo, es a mi me aceleró, te dañé a mí, me aceleró, a mí me aceleró. Y ya analizó, a mi me aceleró, a mi me aceleró, a mi me aceleró. ¡Ay pobrecito de Roderick! ¡Las hitas que quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!